La Universidad Estatal de Milagro participó en la segunda cumbre mundial de comunicación política desarrollada en la ciudad de Quito los días 13, 14 y 15 de abril en los centros culturales Eugenio Espejo e Iximbía. Con una delegación de estudiantes y docentes de la carrera de comunicación social, así como del personal que integra la dirección de relaciones públicas de nuestra alma mater. Entre las destacadas conferencias se resalta la del ex presidente constitucional de la República, Rodrigo Borja Ceballos, además de la inauguración desarrollada por el vicepresidente de la República, Lenín Moreno, al igual que el presidente del Comité Organizador Internacional, Daniel Ivoscu. Es una satisfacción poder estar dando la inauguración a esta segunda cumbre mundial de comunicación política en un lugar tan maravilloso como es la ciudad de Quito, en este centro de Chimbía que basta que lo veamos en estos momentos para reflejar la maravillosa ciudad, tal vez se que lo vea en este momento y en este espacio el lugar indicado para que Quito consolide esta capital americana de la cultura 2011. En momentos centrales de la discusión en toda Latinoamérica y en el mundo empieza a tener eje en esto que la comunicación que parecía que era una rama, del obyector, empiece a ser transversal a todas las sociedades, empiece a ponerse en discusión en cada uno de los países y que en este ámbito, como es decir, los conferencistas de distintos países puedan debatir, reflexionar, contestar preguntas, incitar al debate para que podamos tener conclusiones, reflexiones y herramientas que sirvan para la toma de decisiones, creo que para celebrarlo y máximo en esta, como les decía, maravillosa ciudad. La segunda cumbre mundial fue organizada por el Distrito Metropolitano de Quito bajo la coordinación académica de Ciespal.